¿En serio no me vas a hablar, weón? ¡Yeah! ¡Weón, háblame, marica! Te escucho hablar de viejas y todo y como quieres que esté, marica. ¡Yeah! ¡Hola! 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 Yo soy Yancito Y... Hoy me pasé un poquito Con este videíto Chicos, ¿cómo están? Espero que estén Súper, 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 súper bien Bueno, bueno, bueno Antes de empezar este video, si es la primera vez que ves Uno de mis videos, pues... Te invito a suscribirte en un botoncito rojo Que está por aquí abajito Simplemente tienes que darle click Y listo Ya estás suscrito, bro También no olvides que puedes activar las notificaciones Dándole a ese botoncito o a esa campanita Que está al ladito del botoncito rojo Que ya está en gris porque ya lo viste suscribirte Entonces simplemente dale a la campanita y ya estás suscrito Fácil Estoy escopiando También no olviden que puedes seguirme en... Mis redes sociales que son... Estas que están apareciendo por aquí abajito Instagram es mi favorita Por si quieren ir y seguirme súper así, súper rápido Yo los espero, les doy cinco segundos Listo, se les acabó el tiempo Ya me siguieron, ¿verdad que no? Les dejo el link aquí abajito Para que lo hagan más rápido Lo vieron Chicos, ¿cómo están? Bueno, 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 bueno Como ya vieron en el título de abajo Hoy me pasé un poquito con Niki Pero para los que no saben Pues, o sea, es que me gustan hacer bromas Y la verdad, pues tenía muchas ganas de hacer una broma Así que mi víctima esta vez fue Niki Y pues nada, bro Como hice en el título del video Hice el ignorando a mi novia todo el día Pues, o sea, literal O sea, no, la ignoré todo el día Pero sí hasta el punto que se desesperó Y ustedes van a verlo a continuación Pero pues nada, chicos Solo quería decirles Que la verdad sí me pasé un poquito Y amor, perdóname si estás viendo esto Te mando un piquito gigante Que yo sé que no lo estás viendo Porque fuiste la víctima de esto Pero pues, amor, chis A veces hay que hacernos bromitas Pues a veces de vez en cuando una bromita No es mala Y pues nada, chicos No tengo nada más para decir De verdad, espero les guste mucho 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 este video Y nada Sin nada más que decir Comencemos con este video Un amor, buenos días ¿Por qué no me despertaste? Oye ¿Por qué no me despertaste? Pensé que íbamos a ir a la gimnasia Oye Oye, ¿te estás hablando? Jehan ¿Qué te pasa? Amor Oye, ¿qué te pasa? Jehan ¿Qué te pasa? Háblame Oye, oye Estoy aquí Ey ¿Por qué estás arreglado? Sí, médica Pues avísame Y yo llego A la hora que tú me digas Y yo Mamá Sí, sí, estoy Sí, sí, estoy Jehan Háblame Oye Jehan ¿Qué te pasa? No seas grosero Te estoy hablando Jehan Oye Oye, es que no me escucha ¿Qué te pasa? Qué fastidio ¿Pero qué te estoy haciendo? O sea, anoche nos acostamos bien ¿Qué pasó? Jehan Vamos a hacer Hoy lo que dijimos Vamos a ir así en el fin Oye ¿Pero qué te estoy hablando? ¿Qué te pasa? Jehan Oye, es en serio Oye, es en serio Jehan Oye, es que no me estoy haciendo Te acostaste a dormir conmigo bien ¿Qué te pasa? Jehan Hostia Qué fastidio ¿Qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué te hice? ¿Por qué no me despertaste? Quedamos anoche en que íbamos a ir al gimnasio juntos Y no te arreglaste Y no sé para dónde vas Con quién estabas hablando ¿Qué es lo que estoy haciendo? Jehan, no seas así ¿Hacía café? ¿Qué te pasa? Dime ¿Qué estuviste haciendo? ¿Hacía café? Oye, en serio Es en serio ¿Qué estás judiendo? Es en serio Jehan, ¿por qué te hice? Shhh ¿Pero qué te hice? Ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jehan No Jehan, ¿qué te pasa? Ven Jehan ¿Qué te hice? ¿Pero por qué te vas? ¿Qué te pasa? Qué fastidio Jehan ¿Qué te hice? Estábamos bien ¿Qué pasó? Me dijiste que íbamos a ir a ver Pepe ¿Qué te pasa? Jehan ¿Qué te pasa? Jehan Jehan ¿Vas a comer? Ya se ha servido Ok, gracias Probar si te gusta ¿Qué tienen alzalada? Tienen ¡Espíjate! ¿Vas a comer alzalada? ¿Vas a comer alzalada? ¿En serio? ¿Puedo echar eso? ¿No morí? ¿Vas a grabar hoy? Oye ¿Qué te está hablando? Ya, Nikita está hablando ¿Quién? ¡Nicole te está hablando! ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Cuál? Pues nos llevamos intentando ¿Cierre hamburguesa? ¡No! ¡Mierda! ¿Vamos a comer? ¿Quieres verla conmigo? Oye 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 Jeanne Ya, vamos a terminar ¿Cierre hamburguesa? ¿Qué te está hablando? Sí ¿Salimos hoy los tres o qué? Los cuatro ¿Cuál es el otro? Los cinco Llevar tú al último finico ¿Qué te está hablando conmigo? No, no voy No, no voy a empezar a invitar el tabú ¡Cierre hamburguesa! ¡Cierre hamburguesa! ¡Cierre hamburguesa! ¿Vamos a hacer? ¿No recuerdo? ¡Cierre hamburguesa! ¡Está el gusto! No, pero no se tendríamos Si salimos No, no se ha gustado ¿Me has peñado en todo? No ¡Cierre hamburguesa! ¡Bien! 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 ¡Digui que es el maldúo! ¡No! ¡Aquí tengo! ¡No quiero que es tra... ¡No quiero que es tra... ¿sabes qué tiene? mira ¿sabes qué tiene? mira, aquí me guardo que tienes unas cosas voy a hacer esto rápido y ya se va, ¿vale? ¿sabes qué tiene? ¿qué idea ni qué? por eso no me gusta me está liderando, no sé si no le estoy hablando no te ha dicho nada no, no sé si no te quería, estábamos bien, no sé qué le pasa ¿pelearon? no, no sé, ya está muy bien, ¿no sé qué le pasa? ¿desde cuándo está allí? ahorita, no sé, no estoy hablando, desde hace rato no me habla no sé qué le pasa y le escribió pruebas a mí tampoco, no sé si te dice que le está escribiendo por el celular y dijo que pastillé ¿qué idea? ¿qué mariquis? ¿dónde vamos a caer? no, no, aquí en socavón, breve go bichis yo tengo la misión de la llama todavía me están dando encima unos lagazos que flipo tío pero flipo tío esperen, esperen ya, ya, ya mosca, mosca que cae con gente, bro ¿qué te pasa? cae con gente esperen, esperen, esperen pero que te... ya, ya, ya ya, ya ay marito, ¿qué te pasa? uuuh, uuuh aguas tíos, aguas verga, bro, vienen por mí, bro ¿Por qué me sacas así? ¿Qué te pasa? Verga, bro, viene por mí Oye ¡Ah! ¡Jean! Esperen, ay, marica, esperen, esperen, esperen ¿Qué te pasa? ¡Ay, jeje! ¡Jean! ¡Qué fastidio! ¿Pero qué te estoy haciendo? ¿Por qué me sacas así? ¿Qué te hice? ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Jean! ¡Jean! Ya estaban muertos ¡No, mamen! ¡Ay, marica, creo que no van a poner buca, me gusta! ¿Pero qué te pasa? ¡Oye! ¡Jean, marica, ¿por qué me sacas así? ¿Qué te hice? ¡Jean, háblame, marica, ¿qué te hice, mamá? ¡Oye! ¡No, qué te pasa! ¡Mamá, espérate, ¿por qué me sacas así? Creo que esto se está saliendo un poquito de control Ha pasado como media hora desde que le cerré la puerta en la cara y me está escribiendo esto, chichi Por si no me hablaste, es como si yo no existiera ¿Es en serio, marica? ¿Por qué eres así que te...? Me estás llamando, me estás llamando Y vamos a entrenar juntos anoche, dormimos bien y... ¿Qué pasó? Me sacaste de la habitación empujando, te jamás habías echado eso, chichi, no, marica, no me dejé bien visto Respóndeme, no seas grosero, no te he hecho nada Tengo una idea, vamos a escribirle un punto Verga Esperen, vamos a escribirle un punto Y a ver, ¿qué dice? Punto ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Se lo enviarás eso? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es más, te voy a dejar en visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Sabe, bloquear contacto? ¿Bloquear? ¿Listo? Ok, ahora pues Voy a esperar que baje o no sé A ver qué me dice Y vemos qué pasa No, pero Pilla esta Está buena, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, Jan? O sea, ¿en serio me bloqueaste Whatsapp, Juan? Carlos, marica, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jan, weón? Me estás creyendo, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa, weón? Me estás hablando y te estoy hablando, marica ¿Qué te pasa? Quería ver O sea, ¿es en serio, marica? ¿Cómo que quería ver? O sea, ¿con quién estás hablando? Te llevo hablando todo el día Y tú... ¿Para qué? Jan, te estoy hablando ¿Qué te pasa, weón? O sea, ¿es en serio? ¿Qué te vas a poner a hablar con una vieja, marica? O sea, ¿te vas a tirar todo este tiempo de relación? Jan, weón, no te rías, marica Está llamando, está llamando ¿Le contesto? Jan, weón ¿Qué? ¿Y dónde estás hablando? ¿Le contesto? Weón, te estoy hablando, es en serio Jan, ¿en serio? ¿Es en serio, marica? Weón, ¿qué te pasa? Jan, estoy hablando en serio Marica, te escucho Llevo tres minutos escuchándote Cómo hablas con Carlos de viejas, weón ¿Sabes, en serio? ¿Y todo eso que me jodes Y me dices que no hable Y que no sé qué, qué, weón Jan, te estoy hablando en serio, marica Ponme cuidado En serio, no Ya no me vas a decir nada, marica Jan ¿Por qué eres así? Jan, te estoy hablando No seas así, weón ¿Qué te hice, marica? Nos acostamos anoche bien ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Jan? Estoy hablando en serio Ponme cuidado Ponme cuidado No, no No seas así, weón Ya estás grandecito Por la cara Dime las cosas ¿Qué pasa? ¿Con quién estabas hablando? Jan Estoy hablando en serio, marica No seas así, weón Jan Oye, ponme cuidado En serio, no me vas a hablar, weón Jan Weón, háblame, marica Te escucho hablar de viejas Y todavía como quieres que esté, marica Jan ¿Sabes qué, weón? Listo, hasta aquí llegamos O sea, si quieres ver las cosas Y si te quieres poner a hablar conmigo Ok, hazlo, weón Pero por lo menos dime las cosas a mí Y termíname primero Y no haga las cosas así, bueno Y ya estás suficientemente grandecito Para decirme las cosas Verga Verga, 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 verga Marica Se pasó morir Yo creo que ya tengo que ir a hablar con ella, weón Yo pensé que se fuera a poner así Amor Amor Chis Hola Amor ¿Qué pasó? Amor, ¿por qué te pusiste así? Amor Amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llevaste un día ahí Meme Ven, Coco ¿Por qué te pones así? Tú sabes que yo no haría eso, amor ¿Qué pasó, Cusita? Amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Meme? Ven, Coco Ven, Coco Ven, Coco ¿Qué tienes que decirle a las personitas? ¿Ah? No ¿Qué pasó, Meme? Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta aquí con Niki Que se cambió ¿Verdad que sí? Amor ¿Puedes decir que no me odias? No te odio Y que solo fue una pequeña bromita Pero me voy a vengar Si ustedes quieren que Niki se vengue mucho, mucho de mí Denle muchos likes a este video Y ella se va a vengar de mí Mucho, mucho, mucho ¿Qué opinas de esta bromita? ¿Qué te hizo? Ay, no, no me gustó Es horrible aparte Porque pues Estábamos bien No sé qué pasó Entonces Y a mí nunca te había escuchado hablar de mujeres Entonces ¿Tú creerías que yo de verdad O sea, hubiese hecho eso? No ¿No se te hizo raro? Sí, claro Se me hizo raro Pero pues no Y nada extraño O sea, como que Nunca te vi con sensación de risa Ni nada De pronto Eso te hubiera hecho caer Y yo era como que Me estás haciendo una broma o algo Pero ni siquiera te reías Ni nada Entonces era tan serio Aparte me sacaste súper horrible De la habitación Entonces ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Es que me das Y te perdono Tenía tic-tacs Pero lo tiraste al pico Ay, perdón por eso Y bueno, chicas Espero les haya gustado ¡Muuu! Mucho a este video Recuerden Que pueden seguirme En todas mis redes sociales Que son Estas que están apareciendo Por aquí abajito Las redes de Niki Se las voy a dejar aquí abajito En la descripción De su canal de moda Y todo eso Por si quieren ir y seguirle Y darle mucho amor a mí Y bueno Sin nada más que decir Espero les haya gustado Mentiras Vamos con ¡Los saluditos! Los saluditos De esta semana ¡Bravo! Un saludo Para Para Araceli-bajo Bisuete Un saludito Para Así es tu user Pero Muchísimas gracias Por seguirme Mucho y apoyar Todos mis videos Te mando Un besote gigante Y pues nada Aquí está tu saludito Vamos con un saludito Para Giselle Taza Muchos besos para ti Un saludito Para Diana-bajo Tolosa ¡Bum! Se me va a descargar La cámara Te mando muchos besos Un saludito Gigantísimo Para Gerald- ¿Qué? Un saludito Muy especial Para Gerald 68 17 Un saludito Muy especial Para Giselle 17 61 ¡Gerald! ¡Gerald! ¡Ven dame! ¡Gerald 87 68 Bueno, para Gerald 87 13 Perdón Un beso Aquí va a aparecer Tienen arroz Y un saludito Super gigante Para Sweetie Guión bajo Vélez Muchas gracias A todos ustedes Por estar viendo mis videos Si no los saludan Este video No se preocupen Lo único que tienen que hacer Es ir a mi Instagram Mandarme una captura De que están suscritos A este canal Y que me siguen en Instagram Y que tienen las notificaciones Activadas Y listo bro En el próximo video Los voy a estar saludando Así que muchísimas gracias Por ver este video Les mando un beso Y un abrazo Gigante Y nos vemos en el Prá 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 Práximo Video Chao Que están muy bien Agüense Los hice otra vez Ja 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 Chau Chau